¿Qué? 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 ¿Le vamos a robar? Ah, sí, sí. Yo digo que sí. Quiero ver cómo... Hay que ver cómo... Mira, está bien bueno, je, 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 esta rosita. Sí, mira bien bueno. La maracola me da bola. Ahí me toca a mí. Sí. A probarle otro. Metimos manos con la cuchara, lo agarré. Pero a mí me cubre la cola mejor. Dejé que está haciendo grita, que no hemos probado. Para que vea cómo está y que está. Tío, y ya está ese pues. Ese ya está. Es que lo queremos probar porque no lo hemos probado. No, no lo queremos probar. Así una prueba como... Para ver cómo está el sabor, si está bueno. ¿Está bien o no? No, no olvides, qué bendición. Qué bendición. Estas sí son bendiciones que caen del cielo. Estas sí. Nayeli. Ay, cayó otro. ¿A dónde? ¿A dónde? Ay, a cacho, cacho, cacho. Aquí son bendiciones como es día de la... Nayeli tiene tierra. Mételo. Yo ya tuve una bacteria y no me mató. ¿Cómo? Pero yo ya tengo un montón y no me han matado todavía. Porque no maten gorda y mira cómo estoy yo. Gorda. Poquitas cosas que matan me he hartado, imagínate. La pura cola, mira la... Nayeli, ni la bacteria la hizo. Ah, no, y no lo he probado yo. No, porque la bacteria solo me dio dolor. No me dio diarrea como el amor. A mí no me va a hacer el alma cuando... Es que da de diferentes maneras. Decirle que nos debe probar, pues. No nos va a dar de probar, pues, tío. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Qué primero? Va, va, va. Espera, es que brócoli. Ah, mamá, 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 mamá. Míralo, míralo, míralo. Ahí, ponelo, Nayeli. Ay, ay. Nayeli. No me lo quiso echar ahí para que me quemaran. Se hizo viva el arroz de comer, pues. Ahí me da el... La verdad. Se dio el roco y no. Es que el roco y no me gusta. Vaya, vaya a probarlo, míralo. Cometelo. A ver, yo coma, sócala. A mí me lo comete. Cometelo, comete. Está bueno, ¿por qué está cremado? Échelo, 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 Nayeli. Güep, huya, qué bueno, te ve. Gran cocinero, mi tío. No, ¿por qué yo no sirvo a eso? Uy, él la oiga como le dijo. Nayeli. Va, cama. Ajá. Este ya se lo hizo. Ahorita solo es. Nayeli. Yo lo robé. No me vio nadie. Qué rico. ¿Quién se está comiendo los camarones? No, el camarón estaba grabado. Brocoliera. No, ese sí era brocoli. Yo lo fui de la chicle y me dijo, mira, se me coma los camarones. El camarón se agarré yo. 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 Julio me dijo. Sí, es mentirosa. Julio me dijo. Mentirosa, yo solo un pedazo de brócoli agarré. Ya vimos mucho ahorita. Vámonos. No, eso no me va. ¡Ya vamos a regresar! Eso me permite también que me apunen de cosas. Que comemos los camarones. ¿Para dónde va? Nos robamos los camarones. Hola, Moni, que entrevistamos. ¿Qué tal vienes? Yo digo que bien, ya estoy terminando. Fíjate que mi tío cada camarón que le echaba el arroz, nosotros lo agarraba. No va a tener nada ese arroz. No, bueno, los dos le quitamos. Y nos estaban acusando. ¡Cama! ¿Sabes qué? Miren. No estamos... ¿Estás llorando o te estás viendo? Eso a mí no me gusta. Nos estaban acusando. ¿Y el de ese hombre acusó? Nos estaban acusando que le estamos robando los camarones. ¿Quién te estaban acusando? Yo no sé si fue Julio o la... Yo también comí el que se cayó. ¿Están cayéndolo? ¿Sí? ¿Están acusando de semejante barbaridad? La chicle. Eso lo recogimos, jefe. Y dijo la chicle, miren, ningún camarón va a llevar ese arroz cuando lo vayan a poner allá. No, 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 no. No, no, no. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, Natito, venimos aquí. Vamos a joder al tema. Gracias, gracias. Ay, stop it, stop it. Mira, no, no, no. Permiso, ya terminaste, veis. No, Natito, ayer no. Estaba yendo, mi madre. No, de hecho no. Mira mi agua, Nayeli. ¿Ves? ¿Qué va, no? Es que... ¿Dónde lloran? Es que mira, nos estaban acusando que nosotros no estábamos comiendo el camarón Y nosotros solo nos comimos uno que se cayó Y la chicle nos acusó de que nosotros nos comimos los camarones La chicle, pero lo dijo en serio, lo dijo broma De verdad De verdad No me vas llorando pues ¿Qué es eso? No, Yeli Vamos a ir a ver, ahí hasta la Diana, vamos a ver cómo Ustedes no pueden creer lo que nos pasó Lo que nos dijo la chicle ¿Vas a creer? Mira que estábamos unidos nosotros ahí viendo Viendo Y lo que está preparando ya el camarón Entonces se cayó un camarón Se cayó un camarón en el lodo, mija Y lo agarramos y lo comimos Y ella se puso a decirle que nosotros no estábamos robando los camarones Y que cuando trajeran el arroz aquí ningún camarón va a traer Porque todos los hemos comido Y dice, y un camarón Sí Y un camarón ¿Qué le creen a la de? No, ella, la patrona le dice Por eso, le creyeron Tiene razón Como la patrona, todo hay que creerle Sí, tiene razón Sí Vámonos Vale Sí Vámonos Vámonos vamos a otra vez otra vez otra cosa nosotras fuimos a ver todos los platillos desapareció un pan y a nosotros nos echaron la culpa va a creer que ahí hay un montón de panes y dice que uno se perdió se va a llenar de tanto robar y despues no van a querer comer quien? como me duele que nos diga eso oye Nayeli, no hemos robado un camarón que cayó en el lodo, hemos probado de todita la comida y usted en vez de darnos arroz los están acusando injustamente a ver quien se los esta comiendo allá y nosotros nos meten pero hoy para que le decimos vamos a donde vamos a le habíamos robado otro que le dijiste? que le dijiste? con vos no voy a chillar con vos voy a sacar mi furia controles a su hija le dijo ay viene la loca controles a su hija le dijo jenjo ahorita es amor y paz como que andas tratando a las mujeres por lo menos nuestra locura es natural y hasta capaz y hasta peor de otra cosa niñito inocente cuando en la pared de acusados ponete a jenjo y yo le voy a acabar jenjo mira esta jenjo y yo a que hora me zafaste el agua en Nayeli de verdad es que ustedes viste ma oye vos mira ya le contaste de que nos andan acusando no ya no ustedes no joden es que no nos estabamos riendo andabamos llorando nosotros andabamos bien pero después te vamos a contar con este solo porque con personas aburridas como esta no tiene caso no 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 porque mira andabamos llorando y nos estaba diciendo locas este no yo le dije controla a su hija le dije cual hija me iba y viene le dije yo ve pero andamos llorando por una razón ustedes nos andan llorando parecen brujas en la noche oye Nayeli brujas nos dijo no porque allá por mi casa se ven las brujas no se si usted es una que va a gritar allá como la sosa ah que gracioso que gracioso anda hoy joven trabajador y graciosito igual que chistín con sus chistes ay no que chillon Henry no son hombres Henry no 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 si le dice no espérate te voy a hacer mira si le dice y crees que si es exagerado le voy a hacer yo a usted le voy a hacer yo a usted yo le voy a hacer primero a usted y porque le avisa usted pues porque somos líderes a ver eh porque los dos a nuestro ay no que aburrido con Henry voy a platicar como te voy a poder mira ahí tiene mi grande y ya empezaste a hacer lo tuyo que ay ya empezaste a hacer lo tuyo vos ya empezaste a hacer lo tuyo vos ya empece a hacer lo y por ti yo no voy a cocinar ahora y que ay si nunca cocinas pojos en lo inútiles cocinas No, no voy a hacer las papas, te van a llevar las tortillas para allá. Quiero ver, sapo. Pero eso vos lo tienes que meter a la cancelola. Sí, ahorita lo pongo a calentar ahorita. Pero ya está hecho solo para que se caliente. Sí, esto ya viene hecho, esto ya viene solo de calentar. Nayeli, venite. Vamos a ver lo del arroz. Qué barbaridad. Siempre arruina las manos. Gracioso el cocolito. Oye, cómo se ríe. Y él, risa más fea que tiene también. Parece risa de niña. Es que vamos a ver por las mesas, así como se ven. Ay, aquellos allá todavía no han terminado. Y falta el arroz de mi tío también. Vamos a ver a mi tío mejor. Yo me quería robar otros camarones. Están ricos. A mí también. A mí también. A mí también. Fue un search. A mí también.